... ...contando con todas las medidas de seguridad, volver a retomar este acto de la batanza, tan típico y tradicional en Barro y Copardo. El año pasado la pandemia nos obligó a suspenderla, pero creo que este año volvemos ya a la normalidad y vamos a proceder a nombrar los matanceros de honor de esta edición de la matanza del 2021. El Ayuntamiento ha querido un año más nombrar Matarife, en esta ocasión el Matarife de este año es el concejal del Ayuntamiento, Francisco Martín Casado. Tenemos también una peña. Todos los años una peña de Barro y Copardo, se le nombra Matancera de Honor. Ha pasado el vicio, ha pasado el miedo, ha pasado otras peñas que veo por aquí, como me dicen aquí, el coco, para que no digan que no la menciono, y este año la cosa va de toreros, va de la peña Los Toreros Muertos. En este caso, Javier, de la peña de Los Toreros Muertos, pues será el representante de las peñas de Barro y Copardo quien se le nombre a esa peña Matancera de Honor. Y el Ayuntamiento había designado también y también nombrar matanceros distinguidos. En este año hay que decir que nos acompaña el diputado de Cultura de Salamanca, don David Mingo, al que le damos la bienvenida y al que queremos que en Barro y Copardo no falten los actos culturales. Ya hoy empiezas pagando la actuación de esta tarde, que será a las 5 de la tarde, y vete preparando para las actuaciones de San Felipe y otras fiestas que tenemos, que aquí tiene que venir folclore y actuaciones, porque cuando se hace una persona matancera no se hace por la cara, se hace algo a cambio. Y yo, cuando he nombrado a otros matanceros compañeros, pues siempre han traído algo para Barro y Copardo para que vayas tomando nota. Algo más. Algo más, dice que es lo que me viene dando. Y hemos querido también nombrar matanceros de honor. El año pasado, hace dos años, iba por el deporte y aquí estaba de matancera de honor la atleta doña Gema Martín Borgas, que estuvo. Y este año, en vez de deporte, nos vamos a la tauromaquia. Y hemos querido nombrar matanceros de honor a dos matadores de toros. Por un lado, y por antigüedad, tengo que mencionar a José Ignacio Sánchez, matador de toros y director de la escuela de tauromaquia de Salamanca. Aquí tiene que haber toros, y gratis, para que lo sepas. Este año no, pero el año que viene tiene que volver a haber toros gratis, que la Diputación tiene que traer toros y toros y toros. Y también ha estado toreando en Barro y Copardo, y tenía buen recuerdo de Barro y Copardo. Y siempre que hemos tirado de él, nos ha acompañado a San Felipe, ha venido siempre a nuestra fiesta, que es el matador de toros, Juan del Álapo, al que le agradezco que estés una vez más, que has venido muchas veces a Barro y Copardo, y nos sigas acompañando, porque en este pueblo se te aprecia y se te quiere. De hecho, cuando toreaste, llevaste alguna oreja de este pueblo, ¿verdad? Pues entonces, que sigas viniendo a este pueblo. Y también estaba nombrado matancero de honor, y no ha podido venir, que era el responsable de San Loro, el nuevo consejero delegado, pero por lo visto le han puesto una reunión, y ha tenido que marcharse fuera de España, así que no lo vamos a nombrar matancero en esta ocasión, le nombraremos en otras ocasiones a Acme Adnelius, que es el nuevo consejero delegado de la mina, al que también teníamos aquí para pedirle cosas, pero bueno, ya sabe lo que tiene que hacer, lo primero que le hemos pedido a la mina es una camilla para el centro de salud eléctrica, y esta semana se la entregaremos también. Es decir, aquí cuando viene la gente tiene que venir con algo. Y nada más, no quiero entreteneros, gracias al pueblo de Barro Copardo, y vamos a seguir la tradición del nombramiento de matanceros, poniéndole por parte del alcalde, en compañía de la corporación municipal que estamos aquí, el nombramiento de matanceros. Procedemos. Señor diputado de Cultura, póngase de pie, puede dejar ahí el palo a un lado, el palo de mando. Vamos a nombrarle a usted matancero de honor de Barro Copardo del año 2021. Acepta usted cargo de matancero de Barro Copardo, con lo que con ello conlleva, ¿sí o no? Por supuesto que sí. Dice que sí, que por supuesto que sí, que acepta. Entonces vamos a proceder a ponerle la medalla de matancero. El acto todavía no ha acabado contigo. Decimos siempre, señor matancero de honor, que ha sido usted nombrado, quiere brindar con el pueblo de Barro Copardo, con vino, con aguardiente, o con las dos cosas. Dice que prefiere brindar con ustedes, con Barro Copardo, con vino. Pues vamos a hacer que brinde con vino. Voy a llenárselo un poco más. Lo que me hace a mí que yo también brinde con vino. Coja usted la copa. Por Barro Copardo. Por Barro Copardo. Va por ustedes. ¿Dejáis su copa? Continuamos con los matanceros. José Ignacio Sánchez, director de la escuela de tauromaquia y matador de tornos. Póngase de pie. ¿Acepta usted el cargo de matancero de honor en Barro Copardo? ¿Sí o no? Sí, acepto. ¿Acepta el cargo de momento? Pues vamos a ponerle la medalla. Ya tenemos otro matancero. Segundo, ¿Brinda usted en Barro Copardo con los vecinos con vino o con aguardiente? Con aguardiente. Con aguardiente. Me ha fastidiado a mí hoy. Aguardiente para el matador de toros. Le he llenado bien la copa. Por Barro Copardo por Barro Copardo salud queda usted nombrado matancero de honor. Puede sentarse. Don Juan del Áramo póngase usted de pie. ¿Acepta usted el cargo de matancero de honor en Barro Copardo? Sí. ¿Acepta? Pues vamos a proceder a nombrarlo matancero de honor poniéndole a usted la medalla. Queda usted nombrado matancero de honor de este pueblo. Segundo paso. Quiere usted brindar con vino ante el pueblo de Barro Copardo con aguardiente o con las dos cosas. Con aguardiente también. Otra vez con aguardiente. Estos van a por mí. Coja usted la copa. Por Barro Copardo. Por Barro Copardo. Salud. Salud. Ya puede usted sentarse. Peña los toreros muertos. Ya verás cómo va a decir que quiere brindar con aguardiente y con vino. Daros cuenta. ¿Quiere usted ser matancero de honor de Barro Copardo? Sí. Sí, quiere. Acepta el cargo. Pues vamos a ponerle la medalla. Gracias. Ya es usted patancero de honor de Barro Copardo. ¿Con quién quiere usted brindar ante el pueblo de Barro Copardo? ¿Con aguardiente? ¿Con vino? ¿Con las dos cosas? No, con agua no. ¿Con aguardiente o con vino? Aguardiente. Aguardiente. Pues vamos a echarle un poco de aguardiente. Te la bebiste toda, Juan, ¿eh? Tenía sed. Por Barro Copardo. Por Barro Copardo. Va por ustedes. A continuación, pedimos que el matarife se ponga en pie. ¿Desea usted el matarife de Barro Copardo de este año 2021? Os vamos a ponerle la medalla de matarife. La pregunta ¿qué hago? Aguardiente. 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 Pues aguardiente entonces. Vamos a llenarlo porque con la con la barriga caliente se deshoya mejor. Salud. Va por ustedes. Salud y por todos. Salud. Ahora sí, vamos a llenarle a los concejales Aguardiente o Vino. Yo no... Aguardiente. 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 CC por Antarctica Films Argentina